Y como podéis ver se han lanzado un montón prácticamente al trozo de gusano rey. Ellas ya pues irán comiendo y escarbando en él. Y ahora vamos a pasar a ver un poquito a la colonia. Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más a mi canal, La Historia de las Formigas. Hoy os traigo un vídeo de dos de mis colonias, dos de las colonias principales del canal. La colonia de nuestras Mesor Capitatu y la colonia de nuestras Crematogaster Auberti. Ambas colonias han crecido bastante, os voy a enseñar un poquito como están ahora mismo. Y vamos a darle hoy un alimento diferente, que os lo voy a mostrar a continuación. Le vamos a dar, me voy a echar las colonias un poquito para el lado, para que pueda caber bien el recipiente donde tengo a nuestras nuevas invitadas para el canal, nuestro alimento vivo de Zopobas. También conocido como gusano rey. Estos gusanos tienen una característica de que muerden, no son como los tenebrios, que son muy, muy tontos, no muerden. Estos Zopobas, a diferencia de los tenebrios, muerden, son bastante más grandes y pueden hacer daño a nuestras hormigas. Como podéis ver aquí, es enorme, bastante, bastante más grande. Medirán en torno a 4 centímetros, 3 centímetros aproximadamente. La cría del gusano rey es muy parecida a la del tenebrio. Lo único que hay que tener cuidado cuando pupen, puesto que estos gusanos se lo comen todo y pueden depredar a las pupas y comérselas. Una vez ya que son escarabajos, creo que no hay ningún tipo de problema. Este es el primer cultivo de, uy, de tenebrio, de gusano rey que hago, de Zopobas. Y no sé cómo va a salir. Le he puesto de sustrato, le he puesto harina, pan rallado y el sustrato que creo que es salvado de trigo, en el que venía. Y además le he puesto pan duro y hoy le he puesto un par de rodajitas de zanahorias, aunque parece que no le han hecho mucho caso. Esto, esta de aquí, creo que está pupando. Creo que está pupando. Está más, perdonan mi pulso. Está más como dócil. Lo voy a dejar donde estaba. Y de momento no veo que se estén atacando entre ellos. Eso es buena señal. Ahora lo que sí voy a hacer es cortarle la cabeza. Un momento, que no encuentro la navajita. Cortarle la cabeza antes de dárselo a las hormigas, puesto que como muerden, para evitar que me maten alguna hormiga, le vamos a cortar la cabeza. Además son demasiado grandes. Yo creo que con uno tengo para alimentar a las dos colonias. Así que vamos a ver quién va a ser el elegido. Ya he cortado un gusano rey en tres trozos. La cabeza se la daré a las mesur capitatus cuando ya vea que no se mueve absolutamente nada. Y a las crematogastes a Huberti solo le voy a dar un trocito, un trocito nada más, este cachito que sale en pantalla, a ver si foca. Que como podéis ver es bastante grande, es casi la mitad de la tapa pequeña y eso que no tiene ni la cabeza ni la cola. Y ahora pues vamos a coger, vamos a abrir aquí y lo vamos a soltar ahí. A ver qué tal les gusta a las crematogastes a Huberti. Como podemos ver, ya hay varias que se han acercado. Voy a coger la cámara, voy a quitarla del trípode y vamos a verla un poquito más de cerca. Perdonad mi pulso, que es bastante malo, por eso suelo usar el trípode. Y como podéis ver, se han lanzado un montón prácticamente al trozo de gusano rey. Y ya ya pues irán comiendo y escarbando en él. Y ahora vamos a pasar a ver un poquito a la colonia mientras tanto. Como podéis ver, han aumentado el número. A ver, ¿podéis verlo bien? Voy a coger la lente macro. Ha habido un error y ahora mismo no encuentro la lente macro. Creo que me la he dejado en otra casa. Pero bueno, no pasa nada. Ya la cogeré. Podéis ver que aquí un montón de huevos. Aquí está la reina. Han aumentado bastante el número de huevos. Aquí han hecho otra pelotita de huevos. Perdonad si no se puede ver bien. Parece que han conseguido acceder un poquito por encima de la seta y aquí se ha ahogado una. Espero que... Ah no, no está ahogada. Está viva. Lo que pasa es que han conseguido entrar entre lo que es la seta y el acrílico de arriba. No pasa nada. Estoy revisando por abajo por si ha salido alguna, pero no. Estos son restos de un tenebrio que le di el otro día. La mitad de un tenebrio, la parte de la cabeza y se la han comido bastante. Y podemos ver que están bastante bien. Han crecido un poco el número. He visto alguna nueva. Bueno, un montón nuevas. Han muerto muchas también. Se van renovando. Y vamos a ver cómo está el zopo. Creo que demuestro que el zopo les gusta bastante. Tenemos ahí restos de... Han cogido y ya están usando las esquinas como basurero. Ya no ensucian tanto esta cámara de aquí, aunque todavía tienen que hacer limpieza. Esos dados cáscaras de tenebrio llevan ahí ya casi un año. Y bueno, vemos que les gusta bastante. Vamos a darle ahora zopova a las Mesor Capitatus. Bien, creo que así se ve bien la zona de forrajeo. Le vamos a dar el trocito de cola del tenebrio... Uy, del tenebrio. Del gusano rey, perdonad. Que normalmente uso tenebrio. Podemos verlo aquí. Que prácticamente es también la mitad de la tapa de esta zona de forrajeo. Que es más grande que la de la crematogasta Huberti. Así que imaginaos cómo puede ser de grande. ¡Ey, qué asco! ¡Qué asco! Que he tocado el liquidillo ese. Vamos a quitar esto como puedo. Vamos a soltar este trocito ahí en medio. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando lo ven. Así se ve bien. Mientras, vamos a quitar un poquito esto. Y podéis ver que hay bastante que han crecido. Están usando ya estas cámaras como... Como despensas. Y la zona de forrajeo como basurero. Vamos a ver esa hormiguita... Qué es lo que hace cuando lo ven. Se pone bastante nerviosa. Vamos a ver qué es lo que hace. Ya sé que tengo que limpiar la zona de forrajeo. Está bastante sucia. Pero bueno. Vamos a quitar un poquito del acrílico rojo. Y así vemos un poquito mejor a la colonia. Podemos ver ahí a una mayor. Y vemos aquí que está la pelotanada, la reina, la cámara de cría. Con un montón de larvas, pupas y huevos. Tengo que decir que están creciendo bastante bien. Y aquí vemos... Y aquí vemos... No sé si lo podéis vosotros apreciar... A ver... Aquí... Una con pan de hormigas. Y parece que se están acercando las hormigas... Al gusano... Al trozo de gusano rey. Y ahí vemos a una mayor. Voy a coger la cámara del trípode y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con las crematogastia huerti. Y para enseñároslas más de cerca. Ahí podemos verlas que se las quieren llevar al hormiguero y no pueden porque se ha pegado al suelo de la zona de forrajeo. Se ha quedado un poco pegado con el liquillo del interior del gusano. Pero ya hay dos mayores ahí. Creo que son mayores ya. Que están trabajando para intentar llevárselo. Y lo conseguirán y se lo devorarán. Porque todos los gusanos que han entrado aquí no han dejado ni la cáscara. Hace cuestión de tres días le eché un tenebrio cortado y ya no queda nada. Mirad, podemos ver aquí la zona de cría. Es una pena que no me haya traído la lente macro. Ahí podemos verla mejor. A ver si un día de esto os la puedo enseñar mejor. Hay larvas grandes, pupas, huevos. Aquí están utilizando también como despensa un poquito. Parece que han separado un poco las semillas. Aquí han puesto como las de rúcula y col. Y en este otro lado parece que principalmente ahí al piste. Y por aquí las grandecillas. Las de girasol. Y las de calabaza. Bueno, parece que les han gustado también puesto que quieren llevárselo y lo acaban consiguiendo. Para los que hayáis llegado a este punto del vídeo, decir que también tengo otro animalillo que usaré como alimento vivo. Aunque no sé si lo aceptarán. El nombre científico es porcelio prunossus. Que se llaman coloquialmente cochinillas o bichos bola. Las cochinillas de la humedad. Estos son una especie, no sé si la habrá en España. Yo nunca la he visto, al menos en Ceuta. Normalmente son grises y estos son más rosados. Y los he comprado al igual que los gusanos rey. En una página web que se llama blapticas.es. Que la verdad que me ha gustado bastante. Un buen trato. Al cliente. Mira, ahí parece que queda un trocito de lo que era el tenebrio. Justamente ahí. Ahí. Ahí vemos una con una pupa blanca. La verdad que está bastante bien. Bueno, lo que decía. La página blapticas.es. Hay de todo. Cucarachas de un montón de tipos. Hay runners. Hay blapticas. Creo que hay la cucaracha gigante de Madagascar. Hay como siete tipos diferentes de cucarachas. De grillos. Hay también un tipo de grillo, creo. Hay gusanos de seda. Hay gusanos rey. Tenebrio. Hay también creo que... Bueno. Los bichos bola. Hay langostas también. Los saltamontes. Hay un par de... Bastantes insectos que se pueden usar de alimento vivo. Yo recomiendo esa página web. De momento es la única que... Con la que he tratado. Perdona. De expulso de nuevo. Y bueno. Voy a dejar por aquí el vídeo. Decir. Que si no me seguís en Instagram. Podéis hacerlo. Ya que por ahí subo algunas fotos. Y de avances. Antes de publicarlo en YouTube. Y de cosas que no publico en YouTube. Así que. Un consejo. Seguidme en Instagram. El nombre de la cuenta de Instagram es... La historia de las hormigas. También sé que ya han recibido... Al menos uno de los ganadores del sorteo. Han recibido ya su colonia de Nylanderia. Y si queréis que siga haciendo sorteos. Dadle a like a este vídeo. Y decídmelo en los comentarios. Bueno. No me voy a alargar más. Si os ha gustado el vídeo. Suscribiros. Dadle a la campanita solo si queréis. Si queréis verlo por la noche. No es necesario que le deis a la campanita. Si queréis saberlo en el momento en el que lo subo. Dadle a la campanita. Dejadme un buen like si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.